Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders, yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Nada, bienvenidos, un capítulo más, con muchas ganas de tener el capítulo de hoy, que yo creo que os va a gustar mucho. Y nada, animaros, como siempre decimos, a que os suscribáis, a que dejéis vuestros comentarios, consejos, ideas que nos puedan aportar, que seguro que las hay muchas, y que nos pueda ayudar a crecer, que al final ese es el objetivo que tenemos. Así que nada, animaros. Y mil gracias por todo el apoyo, que nos escribís prácticamente todos los días, y lo agradecemos mucho, la verdad. Siempre nos suscribís por Instagram y, joder, que cada día alguien tenga un buen comentario y, joder, pues que diga, lo veo todo o tal. Pues nos anima un montón a seguir, ¿vale? Eso a nosotros nos motiva mucho. Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, que creo que os va a gustar mucho. Es una historia distinta a todo lo que hemos traído por aquí, ¿vale? Sí. Sebastián Losada. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Seguro que vamos a pasar un buen rato. Segurísimo. Vamos a empezar por donde siempre hacemos. Cuéntanos, Sebastián, ¿cuáles son tus inicios? ¿De dónde eres? ¿Cómo empezó todo? Yo soy de Madrid y, bueno, pues empecé con 13 años. Cuando tenía 13 años, pues yo practicaba deporte en el cole y fue a través del colegio en el que me llamaron a mis padres porque yo me gustaba jugar al baloncesto, me gustaba jugar al tenis, me gustaba jugar al fútbol y entonces a mi padre lo traía loco los fines de semana entre llévame aquí, llévame aquí. Entonces un día el colegio, pues que había faltado a un partido determinado y tal, entonces se habían rebotado un poco porque le contaban conmigo porque éramos, esto que van 4 o 5 y al final se quedan y tuvo que buscar a otro. Y entonces, bueno, pues en esa tesitura le llamaron del colegio y dijeron, oye, mira, a su hijo se le dan bien los deportes y si se dedicase a uno de manera, si entrenase, pues que podría destacar. No te dicen. Y entonces, bueno, yo me acuerdo que salí del colegio, que yo no estuve en la reunión, o sea, y mi padre me preguntó, hijo mío, ¿qué te gusta? Y yo dije, pues sí, ¿qué te gusta más el tenis o el fútbol? Entonces yo le contesté, pues hombre, el tenis hay que estar muchas horas ahí entrenando. ¿Tú solo? Sí, sí, tú solo y tal. Y dije, no, y a mí el fútbol sí me gusta. Y a partir de ahí, pues empecé, pues me lo anotaron, dije, ah, bueno, estupendo. Bueno, pues lo típico era hacer la prueba con el Madrid. Y entonces, bueno, pues consiguieron que al final me hiciesen la prueba. Y nada, fui allí y además llegué tarde, pues porque la ciudad deportiva en aquel momento era... La antigua ciudad deportiva, imagino. Sí, que además estaba en la de casa, o sea, físicamente, o sea, no teníamos ningún problema en poder llegar, pero no sé por qué en las narices llegamos tarde. Y entonces había un señor ahí que se llamaba La Cuesta y me dijo, niño, ahí te llamaban niño, niño, ponte un peto o ponte en esta camiseta y ponte a jugar con esto. Y claro, yo veía a aquellos y decía, joder, estos son muy tochos, estos son mayores, ¿no? Y dice, ¿qué juegas? Pues dije, de seis, medio campo. Y entonces nada, pues llegué allí, me puse a jugar y cuando terminó el partido, pues me marqué un par de goles, me parece que fue. Y entonces me dijeron, niño, ¿tú puedes venir mañana? Pues un segundo, me iba a preguntar a mi padre, que está ahí a los 13 años. Me acerqué y le dije, oye, papá, pues me dicen que sí puedo venir mañana. Y me dice, pues, digo, y que sí. Pues nada, al día siguiente fui y ahí estaba Jiménez, que era el entrenador de los alevines. Y bueno, pues pasamos ahí directamente y de repente no se le ocurre otra cosa es decir que vosotros sois los jugadores que habéis preseleccionados para jugar el europeo representando al Madrid. Entonces yo levanté la mano, porque en el colegio había que levantar la mano para preguntar y yo parecía que estaba en el cole y dije, oiga, perdi, ¿qué vengo a hacer la prueba? Y entonces uno ahí, que me había masajista, pues tú tranquilo, chaval, que tú vas seguro. Y dije, ¿dónde? Entonces estaba alucinado, claro, era de un día para otro. Entonces nada, cuando salgo mi padre me dice, ¿tú sabes quién eran esos que estaban ahí? Esos son los preseleccionados para jugar el europeo en Milán con el Real Madrid. Digo, ya, ya. Digo, pero si yo he venido a hacer la prueba, claro, no tenía ni idea. Y nada, entonces me llamaron del club, me dijeron, oye niño, ¿tú te puedes hacer un... ¿Tienes carnet de identidad? ¿Tienes pasaporte? ¿Tienes tal? Y dije, bueno, pues no, pero lo hago. Me agilizaron y ese día al... Y al sábado siguiente estaba jugando con el... Con el Madrid a Levín. Es cierto que en ese día, pues ganamos... No sé si metí 11 o 12 goles en aquel momento. Y entonces, a partir de ahí, pues bueno, empezamos a entrenar en lo que era el Bernabéu, en lo que era el centro comercial, que luego se tiró con la nueva remodelación. Y entonces ahí Jiménez me dijo, que era el entrenador de los Alevines, y dice, oye, ¿tú has jugado alguna vez de delantero centro? Y dije, pues... Pues no, pero sí, bueno, sí, el cole. El cole que juega de todo. El juega de todo. Y entonces me dijo, pues vas a jugar delantero centro. Y dije, ah, pues estupendo, pues vale, pues ahora soy delantero centro. Y entonces nada, pues empecé a jugar con el Madrid, que fue el presidente del partido, empezamos a jugar, pim, pam, y luego ya a partir de ahí, pues... Pues sí me acuerdo que habían jugado también un mundialito de infantiles en Argentina, donde estaban Polo, Lucas, Cobiá, Martín Vázquez y tal. Entonces de repente, pues cuando terminó el año, pues me suben y a mí me correspondía estar en el Infantil B, y me subieron directamente al Infantil A. Y claro, para mí era como ver aquellos, era como ver... Joder, estoy jugando con Lucas, estoy jugando con Polito, con Martín Vázquez. Me parecía, era como... Bueno, Martín Vázquez le habían subido, pero eran jugadores que habían estado en el mundialito, que yo había visto la revista, porque claro, cuando empecé, pues ya me compraba la revista esa de Real Madrid y los veía en las fotos y decía, joder... Y de repente, pues al principio estaba un poco sorprendido, decían, joder, cómo estoy jugando aquí con ellos y tal. Y bueno, pues continué, luego afortunadamente pues fui subiendo, fui yendo año atrás, o sea, iba adelantado, digamos, me iban subiendo. Sí, ahora es un año más. Iba un año más y luego ya me convocaron con el Castilla, luego me convocaron con el primer equipo, con la famosa situación de Lozano, aquel que ficharon un jugador, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis de Lozano? Lozano era un jugador que vino del Madrid y que resulta que se debe ir de juerga, alguna cosa de esas, y entonces le sancionaron el club y entonces a mí me llamaron para ir a jugar la final de la Copa de la Liga. ¿Y tú ya tenías allí? Pues yo, hombre, yo durante muchos años he tenido el récord de ser el jugador más joven en debutar en el Madrid con 17 años y 4 días. Que me lo quitó Odergar, pero te voy a decir una cosa, yo no era conocedor de ese dato porque si no, vamos, lo que hubiese explotado ese dato durante mi juventud hubiese sido impresionante, vamos, porque vamos... Yo hubiese sido lo primero que haría. O sea, antes de Odergar no había nadie más joven en debutar. Bueno, yo lo tuve desde el año, pues debió ser el 85, tenía 17 años y 4 días. Y entonces, bueno, pues en ese momento pues no lo sabía, ni tampoco me daba... Yo recordaba, a lo mejor pensaba que era otro jugador que se llamaba Blanco, que era el que había jugado antes que yo, y entonces no tuve... Y a partir de ahí ya me subieron al Castilla, estuve en el Castilla, estuve pues un par de temporadas, cuando empecé con la época después de lo que era el Castilla aquel de Butragueño, que quedó, que la Liga lo hace muy bien, que de hecho coincidí con Pardeza, con grandes jugadores que los que había allí. Bueno, no lo hemos dicho, pero ¿de qué año eres tú? Yo soy del 67. Del 67, vale. Y entonces, pues bueno, pues empecé a jugar ahí en el... Me llevó a lo que estaba contando de la Copa de la Liga, y bueno, pues ahí me vi con Santillana, Stilic, Juanito, Miguel Ángel... Y claro, para mí era como estar en otro mundo, sobre todo en aquella época que era una jerarquía del jugador que estaba todavía muy implantada. Eso nos gustaría saber... Es que nosotros, claro, tenemos 25, 26 años. ¿Cómo era eso en el vestuario? Esas jerarquías. Bueno, como todos, era... No lo discuto, porque era lo que se hacía en un mundo normal. Era como tú entraras en el Pique, pues estaba el veterano, el gran... Estaban pues los... Los Miguel Ángel, Santillana, Juanito, Camacho... Hay gente que llevaba toda la vida, Stilic, que eran los que... O sea, digamos, era el núcleo duro de lo que era el club. Yo tampoco estaba metido en lo que era la dinámica del grupo, porque tampoco te puedo hablar mucho. Yo te cuento lo que a mí me pasó. O sea, estaba Ricardo Gallego. Y entonces me acuerdo una anécdota de ese día, que fue que nos convocan en el Hotel Monterreal. Y nada, llegamos, pues claro, yo iba con mi vestidito de traje, que era eso, porque era obligatorio llevar el vestido de chaquete y corbata, pim, pam. Y llego allí y bueno, pues tú te vas a estar en la habitación con... Me parece que fue con Manolo Sanchís en ese momento, que era el más joven en ese momento. Y entonces, bueno, pues cuando bajó a cenar, que además como los clubes y los equipos están más o menos organizadas las mesas, como se sienta cada uno. Y yo cuando entré, debía ser de los primeros que entraba al comedor. Me acuerdo perfectamente, esto lo recordé toda la vida, que Ricardo Gallego me dice, Niño, tú te sientas allí. Claro, yo me senté en una mesa que estaba como apartada, dije, joder, pues... Y veía que entraban todos, pim, pam, pam, y nadie se sentaba, ¿dónde estaba yo? Bueno, pues ahí esperando, intentad. Entonces en esa mesa se sentaron García Ramón y me parece que era un García... No me acuerdo si exactamente la otra persona, si era García Hernández o... ¿Qué esos eran? Eran jugadores, sí, García Ramón, era el portero suplente que estaba Miguel Ángel, un porterazo también, estupendo. Y entonces nada, empezaron la cena y tal. Entonces me acuerdo perfectamente que luego cuando después, pues lo típico, llamas por teléfono a casa, y decía mi padre, pues, ¿qué tal y tal? ¿Y cómo has estado? ¿Y la cena qué tal? Y digo, pues, mira, la cena es un poco rara. ¿Y qué habéis hablado en la cena? Dije, pues yo no he hablado nada. Dice, a Milo, ¿y qué te han dicho? Dije, lo único que me han dicho es, Niño, pásame la sal. Era la única... Porque era otra época. O sea, era... Bueno, pues era... Pues bueno, pues yo estaba encantado. O sea, a mí le pasaba la sal y volvía a la ensalada, que hacía falta. Tú ahí no estabas pendiente de, joder, no me dan conversación o no me dan... Tú estás en tu mundo ahí de, joder, estás disfrutando. Yo estaba escuchando y viendo y tal, y sobre todo es que es un cambio brutal. O sea, porque lo que sí tiene cuando subes al primer equipo es un cambio radical en todo. Es decir, tú cuando estás en el juvenil, estás en el... Bueno, estás bien considerado, todo lo que tú quieras. Cuando pasa al Castilla igual, pero cuando pasa al primer equipo es otra historia. O sea, es otro mundo totalmente distinto. O sea, a partir de entonces, los entrenadores que has tenido, pues ya te miran de otra manera. Ya no eres... O sea, es otro mundo. Los jugadores... Yo tuve la grandísima suerte de que cuando ya volví al Madrid y estaba en el primer equipo, pues realmente había habido un cambio, porque había entrado toda la quinta del buitre. Estaban jugadores que eran más jóvenes, que yo había visto jugar cuando era juvenil y que habías tenido contacto con ellos a través de selecciones, en algunos casos y tal. Entonces era todo más natural. O sea, porque había jugadores que tenían más o menos tu edad, aunque yo era más joven, pero tenían un año más o dos años más y además éramos de Madrid muchos. Entonces era otra historia. Y bueno, pues me acuerdo de eso. Terminó el partido. Yo no llegué a debutar porque en ese momento iba perdiendo... Jugábamos contra, no sé, contra el Atlético de Madrid, creo que fue. Jugábamos en el Calderón. Uy, estoy dando un golpe, perdón. Te das cuenta. Total, que estábamos en el Calderón y estaba calentando. Además, no me habían podido pasar mis botas porque se las habían llevado en el equipo que estaba y no le habían dado tiempo a sacarlas porque me habían llamado a última hora. Con lo cual, me sacaron unas botas que no eran mías, que eran además que de aquellos momentos cuando tú eres jugador eres muy supersticioso con el tema de las botas. O sea, tienes que jugar con las tuyas porque estarán... Entonces me dieron, me acuerdo, unas Marco. No unas Marco, no unas Múnich. Y además es que el tema de las Múnich en aquella época era una bota que tenía la punta cuadrada, un poco cuadrada. Y a mí eso no me gustaba nada. Entonces era como... Entonces me sentía... Lo único que me preocupaba era... Igual debut con las botas que no... Que no quiero. O sea, era la preocupación que tenía. Es decir, ¿cómo voy a jugar? O sea, no sé si voy a dar... Que era absurdo. O sea, las botas eran... Luego Múnich tuvo unas botas estupendas, pero en aquella época era como un poco más cuadrada. Entonces a mí eso no me gustaba. Entonces estaba preocupado. Lo único que pensaba era que estaba calentando y que no me sentía a gusto con tal. Entonces, bueno, marcó Santillana el gol. Con lo cual ya yo no tenía que salir, digamos, como para ser delantero, sino que ya lo que hicieron fue reforzar el tema de... Porque el de Corabrach era favorable a nosotros. Y al final, bueno, pues ahí tengo mi primer título, que fue ir a una Copa de la Liga sin haber jugado un minuto y solamente habría estado calentando 10 segundos. Oye, pero... ¿Cuántos años tenías ahí? Pues debía tener 17, 17... ¿17 años? 17 años. Sí, estaba... Era otra... Y claro, tú... Eran tus ídolos, imagino, ¿no? Bueno, es que claro, es que... Cuando se has metido... Es como el cole. Yo muchas veces cuando tú estás... O sea, tú estás viendo... Tú te acuerdas, tú ves a todos los que están arriba y sabes quiénes son. Sí. ¿Sabes? Es decir, tú vas viendo y dices, joder, está fulanito, está menganito, está tal, está Santillana. Entonces, pues que de repente Santillana se dirija a ti y te llame por tu nombre, pues tú flipas, ¿sabes? Anda, este me conoce. ¿Sabes? Como... Joder, era una época muy bonita, porque todo lo vives... Lo vives muy... De otra manera. Es decir, primero estás... Tampoco controlas, porque no sabes la repercusión que eso tiene. Porque tú, de repente, es que te llaman y tú estás ahí jugando, pues... Yo, pues, habéis internacional sub-16, sub-18, sub-19, y siempre soy el pequeño de todos los equipos en los que estaba. Sí. Entonces, era como... Pues bueno, pues entonces... Para mí era... Ser el pequeño era lo normal. Entonces, era todo verlo como... Y sobre todo que no te tomas en el pelo, que no te vacilasen. Porque eso... Tú estabas preocupado, ¿no? Por eso, ¿no? Te vienen por todos lados. O sea, te vacilas ahí hasta... ¿A qué no vas a ser tú? Sí. Te pegan, ahí te pegan... Bueno, te dan... No te pegan físicamente, sino porque te empiezan a... Collejas, de todo tipo, niño, quítate, niño, a tú tal, ven, coge los balones. Es que yo creo que antes sí que... Lo que decíamos antes de la jerarquía, yo creo que sí que se nota, ¿eh? Sí. El cambio que ha habido. O sea, tú antes... Sí, tú antes no podías... Me acuerdo que había un compañero que cuando llegó al Castilla se compró un Mercedes y bueno, el club llamaba... ¿Castilla era segunda división? Segunda división, sí. El club llamaba y le decía, oiga, esto no está bien. No está bien, ¿no? O sea, el club tenía... Estaba Malvo, estaba la oficina, estaba Genjo, estaba una cantidad de gente ahí que cuidaba, que realmente lo que hacían era cuidarte en el sentido de darte ese tipo de consejos. Tú no puedes ir con un coche mejor que el que lleva, que el del primer equipo, que tal, entonces ese tipo de cosas. O cuando alguien se compraba un coche sabiendo que estaba en necesidades por la familia, porque era una familia humilde, decían, o sea, tu obligación era como no te puedes comprar un coche. y tenerlo situado en un sitio cuando tienes a tu familia... eso sí lo miraba mucho. Y luego el tema de los estudios. Bueno, los estudios decían que sí, pero realmente si jugaba bien. Y luego además había una cuestión que era curiosa, que eso ha cambiado mucho. Es decir, en aquella época, si tú jugabas bien y había otro mejor, a ti te limpiaban. O sea, sin ningún miramiento. Es decir, he visto cosas que ahora mismo serían impensables. Es decir, un jugador, un compañero, estando siendo, no sé si éramos infantiles o primer año juvenil, tener que ir a un sitio y no tener el pasaporte en regla y entonces no poder viajar, pero al final la regla, haber convocado a otro y al tío que estaba convocado, llegar el entrenador o el delegado y decir, oye, fulanito, bájate, que sube, me engano, que es el que va a ir. Entonces, claro, eso, lo que te hacía era darte cuenta de lo que es la vida, que la vida no vale que te van a decir siempre que eres estupendo. En Madrid tenía una mentalidad en la que yo siempre, el único día que te decían que eras bueno era el primer día, que era cuando tú llegabas en la pretemporada, te cogían, te reunían, decían, vosotros sois la élite, vosotros sois lo que todo el mundo quiere, todo el mundo le gustaría estar aquí, sois los tal, pero ese era el único día. Al día siguiente, si tú centrabas bien y tú defendías bien y tú metías goles, era tu obligación. Era lo que esperaban, claro. Por eso estás ahí, o sea, no te venía nadie a darte una bala en la espalda diciéndote vaya golazo que has metido, sino que... Que lo extraordinario, digamos, es que lo hicieses mal. Lo normal es que lo hicieses bien. Lo que sí es cierto es que el fallo sí estaba contemplado, pero era la reacción. Al fallo, lo que te hacía, o sea, lo que no le gustaba en ningún momento era que tú te empezases a lamentar y tal, porque eso era tiempo que tú no estabas ayudando a los compañeros. tú tenías... Porque todo el mundo puede fallar, todo el mundo puede tener... Eso es entendible. Es decir, luego, lo que eran las... Nosotros, cuando jugamos, todo ese tipo de los caños y las figuritas, si era un recurso, estaba bien visto. Si no... Ahí... Si no te... El único que le he visto que le han permitido hacer determinadas cosas era Lúquitas, que era un jugador que era una maravilla que no podía verle jugar. Pardeza, que fue uno de los destacados, digamos, eran los únicos jugadores que podían hacer algo extraordinario en el sentido. Lo demás era... O sea, si tú marcabas algún gol de tacón, o sea, no era porque tú hubieses querido adornarte metiendo un gol de tacón, sino porque no te quedaba más remedio que darle de tacón y entonces si lo metías, tal. Y entonces, el fallo lo veían algo natural, pero era la reacción que tuviese. O sea, el Madrid en ese aspecto sabía que no era que estás jugando, que tal. O sea, no te hacían sangre porque tuvieses un fallo. Lo que no le gustaba era la reacción a ese fallo si tú te hundías, sino que tú fallabas y tenías que estar a la siguiente preparado. Claro. Bueno, para recapitular, pasas, bueno, es que muy rápido al primer equipo. No, o sea, yo paso al Castilla, entonces estoy en el Castilla, en el Castilla estoy un par de años y entonces... después de este momento de la Copa... luego hay un momento en el que, bueno, pues te quedas como una especie de, como tienes una trayectoria muy rápida, yo había ganado prácticamente todo lo que a nivel juvenil pues lo había conseguido prácticamente todo. Porque encima ibas a la selección española. Iba a la selección española, era capitán de la selección sub-18, había quedado, pues había sido mejor jugador de Madrid a nivel juvenil, no sé cuántos tenía, había salido votador en el Mundial Juvenil, entonces ese tipo... ¿Perdona? ¿Sabes que te recorte? Delantero. Delantero. Vale, vale, delantero, en tu momento era delantero. Entonces era como... Bota de oro en Mundial Juvenil. Mundial Juvenil del 85, el año así, con Pereda. ¿Ganaste ese Mundial? No, quedamos sub-campeones, perdimos contra Brasil en la final. ¿Qué Brasil era? Brasil estaba... Que luego fue al Mundial fue Müller, un chico que se llama Müller, luego mejor jugador del Mundial fue un chico que se llama Silas, que luego jugó ahí en este, luego el portero Tafarel, que era Tafarel el portero de la selección en aquel momento y luego, pues bueno, pues había una selección que jugaba al fútbol de maravilla. Nosotros en aquel campeonato pues empezamos jugando, luego pasamos al... pasamos a, digamos, a octavos... No, era cuarto, semifinal y final. Entonces jugamos y luego a la semifinal nos tocó con Rusia, que era el equipo anfitrión y bueno, los ganamos. Ahí un zué estuve, que era un zué, Fernando Colomer, Goico Chea, estaba... Había muchos jugadores que luego han llegado... Todos han estado en los primeros equipos de aquella época. O sea, una selección top. Sí, además era la primera vez que se llegaba a una final en esa categoría. Luego, posteriormente hemos sido campeones del mundo en diferentes categorías, pero digamos, aquello fue una especie de boom en el momento juvenil, Y para ti más, ¿no? O sea, porque tú encima bota de oro... Capital, ¿no? capital. No, capital no yo no era, porque yo era el más joven ahí. De hecho... Pues si siempre eras el más joven en categorías inferiores. Sí, claro. Yo estaba ahí... A mí me llevaron... De hecho, yo los primeros partidos no... Los primeros partidos de clasificación no los jugué, porque jugaba Francis y... Y otro delantero que estaba... Estaba Peña también, el que era del Valladolid. Y de repente, pues bueno, pues el último partido pues necesitábamos ganar por dos goles y me sacó Péreda, yo marqué dos, Fernando Colomero marcó otro dos, luego nos tocó... luego los siguientes partidos seguí marcando, tal, y nos plantamos en la final, en la final la jugué, pues sí, pero era muy bonito, o sea, era una experiencia muy bonita. En aquel momento, sobre todo, porque era como alguien que con un equipo que habíamos ido allí, pues para... Habíamos estado el europeo anterior, el año anterior, nos había tocado el europeo también en Rusia y nos había... Bueno, pues habíamos jugado la primera fase y luego ya nos eliminó Bulgaria cuando estaba Risto Stoikov también en ese equipo. Y bueno, pues... Pues a nivel individual tú, imagino que ahí sería un boom para ti ser votador, estarías en boca de todo el mundo, ¿no? Y a nivel Madrid tú eres un protagonismo... Llegué a Castilla y entonces, bueno, pues el Castilla empecé a jugar, tal, y luego ahí pues hubo un periodo en el que me quedé un poco, pues lo típico, que es como que todo el mundo, es como cuando tú eres joven y entonces ahí empieza la gente a decirte que tienes no sé cuántos millones encima de la mesa, solo está tú y que lo cojas y tal, toda la gente era como tienes un futuro no sé cuántos y tú realmente pues estás pensando en que lo que te apetece pues es... Pues a lo mejor no me apetece... ¿Sabes lo que te voy a decir? O sea, tú estás en otra dinámica también porque eres joven, porque ves a tus amigos que salen, estás en tal y dices, joder, a lo mejor es que... Claro, yo me acostaba a las 11 de la noche y tenía que estar... Sí, te hace un poco dudar, también era... Pues yo también en esa época era bastante más tímido que lo que era ahora, entonces era como una situación un tanto en el cual te veías como... como... como diciendo, joder, yo que sé, a lo mejor no soy tan bueno como me dices, o sea, ese momento de duda y entonces un día pues me subió a jugar un partido de entrenamiento con el primer equipo que jugaba el Madrid contra el Barcelona en un clásico y yo jugaba... A mí me pusieron a jugar y tal y pues yo en ese partido pues me parece que me ha quedado que trae goles a Bullo. Entonces, Menaker me cogió en medio campo en una foto estupenda que tenía ahí los dos en el medio campo hablando en el cual pues me hablaba de que a lo mejor el delantero que estaban buscando fuera el Madrid y no lo teníamos dentro y que le habían hablado de que siempre había tenido muy buena muy buena tal pero que últimamente que no estaba motivado y tal y que eso no lo quería ver y que eso tal y que a partir de entonces iba que el año siguiente iba a hacer la pretemporada con el primer equipo y que bueno y que iba a estar muy pendiente de tal claro me quedé pues como a dudas ahí ya te quitaron y entonces justo cuando en ese bypass de ese tal pues viene el español y me quiere y me quiere que juegue cedido porque porque bueno pues por porque me había visto García Andoín que iba a ver a otro jugador del Castilla y entonces dijo le dijo a Clemente mira al chavalito que seguro que te va a gustar y entonces Javi pues pues dijo pues yo confío en ti García Andoín y que tráetelo entonces al año siguiente firmé por el español para jugar una temporada cedido primera división primera división con 18 pues tendría 19 confirmé con era el año 87 87 86 o sea fue en verano tendría 19-20 años en ese momento que en aquel momento el fútbol era o sea con 19-20 años eras un pipiolo o sea totalmente es que ahora ves jugadores que debutan por pronto pero es que con en aquella época era complicado era aún más raro era más raro entonces bueno pues yo llegué allí y además me tocó hacer la mili uy este factor se nos olvidaba pues me tocó hacer la mili y nada me mandaron allá entonces empezó y llegó una notificación del ejército que me tenía que incorporar a las filas en Sevilla claro como lo explicaba yo a tal y yo que había salido excedente de cupo o sea no excedente de cupo había salido no apto porque cuando yo estaba en el Madrid pues lo típico que pues el Madrid tenía digamos la posibilidad de concertar con determinados tal pues la posibilidad de hacer la mili hacer la mili como todo el mundo porque la tenías que hacer y no había tu tía pero con ciertas libertades en el sentido para poder ir a entrenar y tal entonces eso lo tenían acordado y entonces nos lo hacía y entonces yo me fui a hacer el reconocimiento y me dijeron que no eran apto que te dijeron que no eras apto que no era apto que no podía hacer la mili voluntario dije coño pero como ¿por qué? no es que tienes como tienes alergia tienes asma entonces claro me hicieron las pruebas en mitad de mayo o sea que era como que mayo o junio que era como el boom de la y le dije pero hombre esto no me pueden hacer esa puta de la mía o sea yo tengo que ir a la mili o sea yo quiero hacer la mili porque la tengo o sea que que juego en primera división que me estás contando que me tengo que total que bueno pues al final me tuve que luego me llamaron esa fue cuando estaba en el Castilla pero luego me llamaron cuando estaba en el Español y entonces pues cuando llegaba el Español pues dije pues joder pues me toca hacer la mili en Sevilla y ahora que coño hago pues tengo que hacer el campamento tengo que tal y me acuerdo que era noviembre y me llamaron y me fui para Sevilla y además me acuerdo que me llevaba me llevó un coronel un coronel me llevaba a la base y bueno en aquel momento no tenía ni puta idea lo que era un coronel y el coronel me hablaba de fútbol del Español era un forófo del Español y tal y yo pues bueno lo típico que le das conversación y tal y cuando llegamos a la base vemos que se abren las puertas y aquí se le cuadra todo todo el mundo o sea parecía el puñetero general que estaba ahí todo el mundo cuadrándose pim pam a los órdenes yo soy mi coronel y yo empezaba a mirar y le digo joder con quien he venido y digo hostia entonces me llevaron a tal me presentaron ahí al cabo Furrier al cabo tal el cabo primera y había uno que se me acerca al cabo Furrier y me dice ¿te he venido con un coronel? ¿te he venido con un coronel? te va a enterar y digo me cago en 10 digo en la mili que te han dicho que tienes que pasar desapercibido y aquí el primer día digo joder total que pasan lista tal están pasando lista pim pam tal y de los me dice Sebastián Losada tal presente y entonces me acerca el cabo primera se me queda mirando me dice Ulises se llamaba tío estupendo ¿tú eres Losada del español? digo yo sí ¿es español? español digo sí me hace así ¡pam! anda sal de la fila vente conmigo digo yo coño me presentó al capitán al no sé qué me llevó claro y yo lo hacía con toda su buena voluntad pero todos los mensajes que me llegaban era el de capitán me dijo hombre pues ya tenemos delantero para el equipo y ese mensaje a mí no me llegaba yo decía yo joder total que al final pues lo que hicieron lo que se hizo fue como no había podido no había podido hacer la mili cuando yo quería pues de manera voluntaria pues lo que hicimos es alegar lo mismo en la obligatoria pues tuve la suerte de que al final se arregló y total que me presenté en Barcelona pues eso era diciembre o sea aquí hasta todo el mes de noviembre en Sevilla y luego llego a Barcelona y me encuentro con Javi Clemente yo pelado porque a mí me pelaron y me hicieron todo y claro Javi Clemente cuando yo pasé por el aparcamiento ni se dio cuenta y luego se da la vuelta y me dice coño Pipiolo porque me llamó Pipiolo de ahí viene el mote Pipiolo viene por otra cosa que luego si que no la cuento pero entonces me dice ya estás aquí dice pues prepárate que el sábado vienes convocado llevo un mes sin hacer prácticamente nada y nada pues a partir de ahí pues empecé a jugar prácticamente todos todos los partidos y anteriormente pues lo de Pipiolo viene pues que yo había hecho una pretemporada había quedado en se me había dado muy bien y entonces bueno pues la prensa de Barcelona a veces exagera mucho entonces ya te ponen de crack y entonces este Javi en un momento de no meterme esa presión pues me dice dejar a a los Hada que es un Pipiolo que le tienen que dar más hostias que la entejas dan por un duro esa fue su expresión y entonces a partir de ahí pues me llamó el siguiente periodista y me dice ¿qué te parece el mote que te ha puesto Javi Clemente? entonces cuando me dijo esto dije claro lo voy a decir claro me encanta que a mí no me hubiera gustado nunca ningún mote y además el Pipiolo que sí que verdad que no estaba podría haber elegido el Máquina o lo que sé algo más no Pipiolo bueno más jovencito entonces bueno pues empecé a jugar digamos en los primeros partidos me salieron horrorosamente mal los primeros partidos en el español y tenía me ponían unos ceros joder unos ceros me ponían en el este además que el club había intentado ficharme al principio de temporada había dicho al Madrid que que a ver si podía ficharme para tal y el Madrid había dicho que no pero luego llegó empezó diciembre enero que eran los meses así que estaban tal y ya el español no querían hablar de renovación y de tal que yo bueno pues pero Javi me decía tú tranquilo tú juega tal juega lo que tú quieras o sea confiaba en ti sí 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 totalmente como si fuese mi padre que estuviese jugando entonces yo empecé a jugar jugando partidos y hubo un partido contra el Sabadell que dije coño pues yo me he encontrado bastante bien no había marcado pero yo me había encontrado bastante bien y tal y bueno pues al día siguiente bajo al bar que tenía una pareja que tenía allí que era muy pequeñito y le pedí a los periódicos y tal y entonces cojo el Sport y otro cero pero o sea digo coño pues si me he encontrado me he encontrado bien además es que no te creen o sea no te creen ni tu propia familia o sea mi madre me llamaba ¿qué tal has jugado? y le decía yo pues hoy me he sentido muy bien y tal pues aquí te pone un cero y tal y ya está esa era la dinámica de los ceros y los tres ases y los dos ases claro en esa época lo de ver el partido por la tele no era tan fácil como es ahora no 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 y luego todos por eso todo con el periódico era con el periódico entonces de repente era como que si el as o el marca te ponía un as o dos ases un as era que había jugado bien bueno esta vez dos era que estaba notable y tres era que te había salido pero un cero un negativo era que te fulminaba total que hablo en otro periódico el mundo deportivo y de repente veo el titular losada el mejor de los 22 digo hostia ¿qué ha pasado aquí? miro José Andrés Truels que era el periodista digo coño si este me ha pegado unos palos a mí no te puedes imaginar la cantidad de palos que me ha metido y de repente entonces bueno pues le pido y leo y me ponía que había estado bien total que llega el siguiente partido contra el Betis y yo marco mi primer gol en primera división entonces me llaman a la zona de prensa que en aquella bueno una no era la zona de prensa no era que te ponían los periodistas donde te pillasen donde te pillasen y a mí no se me ocurrió otra cosa que decir bueno cuando la típica esta de cuando entra uno vienen diez y el tío lo publica el día siguiente y entonces entro al vestuario y estaba en el panel del este los hada cuando entra uno vienen diez joder total que vamos a jugar al campo del Barça y marco viene el partido el siguiente y marco contra el Murcia y luego viene Valladolid y meto tres y luego viene no se que y me pongo con nueve goles en los siguientes partidos y entonces de repente era como claro cuidado coño este chavalito claro que tu tenías veinte veintiún años veinte veinte años se cumplía en septiembre veintiuno pues tenía veinte años entonces era como entonces a partir de entonces me tomaron me tomaron en serio y a partir de entonces y entonces a partir de entonces cambió toda la dinámica entonces era eras estrella no porque la gente bueno pues luego la gente del español me trató con mucho cariño al principio pues era como luego ya vino la competición europea en la cual pues yo empecé a entrar a partir de cuartos más o menos porque había estado pues ya marqué las semifinales luego marqué la final tal no sé qué entonces a partir de entonces todo era como que competición europea era la copa de la uefa vale copa de la uefa cuando la copa de la uefa era la copa de la uefa claro explica eso ahora es que nos ve gente muy joven también porque antes la champion lo que se llamaba la champion se llamaba copa de europa y la copa de europa solamente jugaban los campeones de liga eso es y luego el segundo el tercero independiente del cupo que hubiese como eso como ahora pues jugaban lo que se llamaba la copa de la uefa y se jugaba a ida y vuelta o sea y la final también era a ida y vuelta entonces qué pasa que te puedes encontrar con equipos como el inter como el milán como el o sea de todos los equipos los segundos equipos que creo que que habían pues te podía encontrar con en aquella época había ganado la juventus me parece el escudetto entonces pues te tocaba el milán y el inter pero el milán con gulit van basten todos los holandeses todos los estos y nosotros éramos el español que éramos el equipo que había hecho una temporada muy buena el español con clemente entonces bueno pues se había clasificado para jugar la uefa y entonces éramos la perita en dulce de todos el del borussia monche cutback entonces de repente pues íbamos pasando las eliminatorias todo el mundo quería que les tocásemos claro ¿a quién fuisteis eliminando? Borussia luego el siguiente me parece que fue Borussia el milán el inter luego ya nos tocó el viktovice brujas en la semifinal y luego a la final el vallelverkusen son dos campeones entonces era era entonces bueno nosotros fuimos a jugar contra el milán y ganamos 0-2 en casa allí fuera o sea pero pasamos dos veces de medio campo ¿y quién? metió Pichi Alonso y Zubillaga o sea fue dos veces dos goles dos goles o sea pasamos dos veces de medio campo en cono estuvo espectacular o sea y luego cuando empezamos el partido de vuelta en casa pues se quedó Gulli delante del portero en la primera y nos lo metió entonces con lo cual a partir de entonces luego éramos un equipo defensivamente muy bueno y luego además que proyectamos hacia adelante muy bien o sea que había jugadores que tenían calidad estaba Laurysen estaba Valverde estaba Orejuela estaba Golovar estaba había jugadores que sabían bueno había otros Mazuñiga Zubillaga en cono en Soler o sea eran jugadores que estaba el equipo bien armadito estaba muy bien entonces fuimos pasando eliminatoria hasta que nos plantamos en la final la final la ganamos 3-0 contra el partido de ida y entonces me tocó jugar a mí también entonces a mi hijo creo que iba a jugar y bueno cuando llegamos antes del partido ellos van a tener el balón todo el rato pero nosotros vamos a hacerles daño en los contragolpes y hay que estar atento entonces yo marqué al final del primer tiempo luego marcó Soler y luego yo volví a marcar el tercero hice 2 hice 2 y entonces nos pusimos 3-0 y entonces nos fuimos al partido de vuelta y el partido de vuelta pues lo jugamos en Leverkusen y lo que explicaba antes a vuestro amigo que me preguntaba por el tema de Laurysen Laurysen era un jugador que jugaba muy habitualmente era un grandísimo jugador pero el partido estaba no estaba tan enfocado a tener un control digamos a tener proyectos hacia adelante sino que estaba más bien planteado como más defensivo aguantar y tal y fuimos 0-0 al descanso nos daban todos uno como campeones y la segunda parte fue un debacle o sea nos metieron 3 y llegamos a los penaltis y los penaltis pues claro como pasan todos los equipos cuando llegan a la hora de tirar los penaltis a la gente le entra le da a mí no yo no tuve ninguna excusa me coge Clemente y dice niño tú vas a tirar el quinto ¿yo? ¿no tenías opción a...? yo le digo eso tendrá que tirar a alguien pero bueno como no discutes vale pues vale total que yo siempre voy a tirar los penaltis a colocarme entonces pues sí había tirado muchos penaltis algunos los había fallado pero me lo sabía para el portero pero bueno y entonces cuando cuando llega el momento me acuerdo que le digo a Javi pero antes de todo eso cuando me dice me dice que voy a tirar le digo ¿qué hago? me dice es una hostia y la rompes no esperábamos menos y digo yo joder pero dijeron yo voy a tirarlo como yo como yo sé y tal entonces cuando llego al tal me encuentro con Picharón que venía de tirar el penalti y que habían fallado los anteriores o sea habían fallado ¿cómo ibais ahí cuando te ibas a tirar? yo tenía que marcar y ellos tenían que fallar ya le habían liado o sea que si fallabas se acababa yo despeje la duda ya te la digo total cuando fui a coloqué el balón y tal y aquello era el portero hacía para que moverse de lado a lado y tal y dije bueno voy a pegar un voy a pegar un pelotazo vamos que se va que voy a flipar pero en la carrera me acuerdo perfectamente que en la carrera dije vale ¿a dónde? o sea tú no tenías una idea en tu cabeza o sea yo le iba a romper pero no sabía si iba a romper a la derecha a la izquierda o al centro y ese momento de duda hizo que pues que el balón saliese muy cerca del larguero pero haciendo la parábola hacia el otro lado y encima había una grada supletoria atrás con lo cual el balón salió del campo claro esa imagen es dura sí sí es dura es dura porque de todas maneras ellos te marcaban pero sí luego es reconocer que a mí no me quedó marcado en el sentido como porque los penaltis los fallan los que los tiran o sea para ti no fue traumático no especialmente o sea incluso con 21 años sí claro por supuesto en aquel momento lo que te quieres meter es debajo de la tierra pero no por el este sino porque para mí me daba rabia me daba rabia no haberlo tirado como yo quería ¿sabes? porque si lo fallo fallarlo como siempre habías tirado pues entonces pues me parece como que te puede pasar que luego con los años después fuimos a vinimos aquí a jugar yo jugaba en el Celta de Vigo jugamos la final de Copa del Rey contra el Zaragoza y en la tanda de penaltis me tocó volver a tirar entonces yo dije bueno pues esta vez lo voy a tirar ahora llegaremos llegaremos allí pero te cuento esto porque lo fui a tirar y mi madre me decía pero hijo mío ¿cómo vas a tirar ¿cómo has querido tirar un penalti? ¿y si lo llegas a fallar? digo joder pues si lo llego a fallar pues pues lo he fallado ¿sabes lo que decir? o sea no voy a estar toda la vida pensando en que he fallado ese penalti ¿sabes? y entonces a partir de ahí bueno pues allí vinimos y lo dio una lección mucho la gente que había ido porque pensamos que cuando habíamos ido para allá pues la gente había habido mucha gente en autobús y luego volvía volvía hacia Madrid y se pegaba una pechada de viaje tremenda ¿qué pasó? que cuando llegamos cuando llegamos coincidimos que habíamos terminado el entrenamiento nosotros que habíamos venido el avión el día anterior y tal y habíamos venido por el día anterior por la noche y nos había citado a entrenar y llegaban los autobuses de Eberkusen y claro en ese momento no sabes cómo va reaccionar la gente entonces decía Pichi bueno si os dicen algo tranquilamente aceptarlo de una manera la gente venía y nos daba abrazos fue una cosa muy bonita a ver habían valorado también yo creo todo lo que habéis hecho el español ojo eh primera bueno nadie ningún español ha llegado tan lejos sí luego llegó llegó la siguiente cuando juega la Copa de la UEFA cuando ya es el formato actual que la jugó contra el Sevilla la ha perdido en penaltis también joder ha tenido con los años en el año 2000 no sé cuánto fue en el 2000 no recuerdo pero hay una final que jugó el español contra el Sevilla pero ya se hacía un partido o sea el nuestro era partido y vuelta o sea lo del español es como lo del Atlético o la Champions ¿no? más o menos si la cosa es que yo creo que ahí fue más duro por el hecho de lo que dices tú en la Ida 3-0 a un partido pues eso se puede pasar pero yo ir de un 3-0 y que te remonten en media parte me acuerdo de un cuncha que me metió los goles es dura es dura sí, sí es dura entonces acabas y vuelvo al Madrid entonces era un año de cesión era un año de cesión entonces como estaba el presidente el día de la final y todo pues el club me reclama entonces yo antes incluso de terminar esa temporada que supuestamente cuando tú terminas la temporada te vas de vacaciones pero a mí el Madrid me obliga a venir aquí y entrenar con el primer equipo y voy a jugar el primer partido en Almanza con el Real Madrid que fuimos a jugar en homenaje a Santiago Bernabéu en la ciudad natal y pues bueno pues yo pues jugamos ahí ganamos 4-2 yo voy a emitir mis primeros dos goles con el Madrid pero un partido no oficial y ahí fue lo que contaba la anécdota aquella de Hugo Sánchez la de la chilena que fue como fuera la anécdota pues nada pues hombre un partido en un momento determinado pues hay gente que la Hugo pues haz una chilena Hugo haz una chilena entonces bueno pues da la casualidad de que en ese momento había un saque de banda y Chendo pues tenía un saque de banda muy largo el campo estaba duro entonces sacó el balón botó y Hugo Sánchez hizo una chilena y metió un gol entonces yo me acerqué que la primera vez que tal y dije pues Hugo pues qué golazo que has metido y me dice pues me lo pidieron de la banda yo lo pido y yo lo hago ¿no? o sea fue bueno bueno así tenía esa grandeza o sea era un pues lo dijo de esa forma tan azul que yo me quedé diciendo que pidan cosas y a partir de ahí pues ya empezó la temporada del primer equipo tal no sé qué todo salió claro tú eras jugador del primer equipo dinámica todo todo entonces bueno pues empecé entonces bueno pues lo típico bueno pues luego saque el Madrid pues hay una competencia brutal en ese momento estaba Hugo Sánchez y Butragueño yo llegué a jugar digamos los partidos estuve jugando los partidos de pretemporada en un momento que en el partido más importante de pretemporada jugamos Hugo Sánchez y yo pero es verdad que Hugo Sánchez y yo éramos delante de los centros y entonces los dos íbamos prácticamente nos movíamos en terrenos iguales entonces estaba siempre el Madrid siempre un jugador tipo Emilio que jugaba que recibía en los picos del área y era capaz de internarse llegar hasta el palo y hacer el pase atrás o meter gol o sea Emilio siempre ha sido un jugador maravilloso entonces bueno pues ahí estuve tres años tres años bueno que jugué bastante pero no jugaba de forma habitual o sea yo jugaba en los partidos de los inicios de Copa Europa los de tal en los cuales bueno pues yo cumplí yo cumplí con mis competidos yo tenía los hat-tricks los tenía en primera en primera división en segunda y en Copa Europa es que es impresionante que tus digamos tu competencia sí botragueño Hugo Sánchez Hugo Sánchez es que además me hace mucha gracia porque porque cuando te preguntaban o sea cuando preguntaban a Botragueño siempre ha sido muy habilidoso en este tipo de respuestas Hugo Sánchez estaba por encima del vile y del mal en el sentido vivía en su mundo tal pero en cambio Emilio siempre quería agradar entonces lo hacía de buena intención pero decía aquello de Rosada es un magnífico jugador para el futuro siempre me decía para el futuro no no está jugando no va a jugar pero en algún momento no hará era como que me decía muchas gracias se agradece se agradece que y ahí estuve ¿qué jugadores un poco repasando esos años qué jugadores qué generación era para que la gente lo sepa y se ubique sí qué alineación una alineación más o menos Chendo Solana Tendillo estaba luego en medio campo estaba Michel Schuster y Fernando Hierro estaba Botragueño Hugo Sánchez luego estaba Paco Llorente luego estaba también otro jugador Julio Llorente luego estaba también yo jugué con Jagui extrajero Hugo Sánchez en las alineaciones a Paco Bullo de portero o sea fue la época de las cinco ligas fue la época de las cinco ligas que luego y fue la época de que jugamos la Copa Europa que nos eliminó el Milán por un 1-0 y el famoso partido del 5-0 aquel que tal o sea fueron etapas muy bonitas es que vaya alineación has dicho madre mía para ti no para ti te iba a decir quién era el que más se quería preguntar si recuerdas esa época dices este era un espectáculo todos obviamente dentro de la grandeza esa que es una graneta no te digo que te tocase no te digo que te tocase el medio en un rondo porque te vamos si no te mueres no la cogía ni con la mano o sea tenía que son gente pues otro nivel pero si tienes que quedarte con un personal porque es una opinión personal yo había visto jugar a Martín Vázquez que era una maravilla Michel Emilio Emilio también Hugo Sánchez Hugo Sánchez era un jugador que que era maravilloso verle a la hora de rematar es un tío que le pegaba muy bien con la izquierda con la derecha le pegaba con las dos no necesitaba regatear o sea no era una cuestión de que él necesitase hacer porque realmente lo que necesitaba era aliviarse o sea un delantero realmente los delanteros a veces parecen torpes cuando salimos del área porque no entendemos que nos pueden en el área no nos toca a nadie pero cuando sales fuera del área ahí te pegan como tal entonces y el tiempo de reacción en el área es distinto porque tú o sea nadie te va a tocar juegas con eso entonces tú lo único que tienes que tener es la mentalidad donde tienes que tener claro dónde está la portería entonces por eso muchas veces los delanteros cuando salimos a jugar sobre todo en aquella época porque ahora luego ya fue cambiando yo empecé con tres delanteros luego éramos dos luego era uno y un medio punta luego un medio punta luego ya no y ya había ni delanteros o sea entonces claro cuando tú eran formas diferentes de salir tú tenías que adaptarte a lo que hubiese pero no era tu tu zona natural de juego o sea era ahí se notaba un poco la diferencia el delantero que en el área sabía el hecho de que no te pueden tocar porque a otros a lo mejor eran precipitación claro pero es que eso se notaba en ese área tú sabes que era delantero porque a ti te decían que eras frío o sea es frío pero es que la frialdad es una virtud que se tiene cuando eres delantero pero es muy mala cuando eres centrocampista sabes lo que quiero decir el delantero pues el centrocampista que iba y se quedaba ante el portero a lo mejor lo primero que hacía era tal y tú sabías bueno tú ibas de dos maneras distintas a lo que es ahora el fútbol en ese momento tú ibas pensando en la hostia que te iba a pegar el que venía por detrás que tenías que ir pensando en este que no estará a tiro y luego no se te ocurría pensar lo que le ibas a hacer al portero si le ibas a hacer una gambeta o si ibas a hacer el truco sino que me voy a quedar delante y para adentro y para adentro sabes ahora no ahora te quedas delante el portero y lo único que vas pensando es qué le voy a hacer o sea porque te da tiempo porque nadie te va a pegar detrás a no ser que sea que es tarjeta roja directa que eso no quiere decir que no estoy comparando el fútbol de cara al delantero el delantero tú cuando te quedabas delante del área el tío iba el tío iba a darte a tirarte o lo que fuese sabes sacaban tarjeta amarilla y si era la segunda pues a lo mejor se iba a la calle entonces pues era era otro era otro fútbol claro el Madrid es superélite es el máximo nivel a nivel mundial bueno máximo nivel del fútbol ¿cómo eran los entrenamientos en esa época? bueno pues teníamos distintos Benagel cuando llegó era un tío innovador o sea ahora de entrenar el fútbol es un deporte complicado de entrenar porque en el fondo utilizas muchas cosas o sea no puedes no puedes obcecarte en el tema de la resistencia porque pierdes velocidad no puedes o sea es un deporte voy a decir como una palabra iba a hacer una palabrota pero vamos es un deporte muy canalla es decir o sea que que pasas de 0 a 100 en dos segundos hay muchas cosas que dominar hay que dominar chocas vas detrás de un balón que en muchos casos en nuestra época el balón en el campo parecía un conejo porque ahora son alfombras en aquella época que ibas a jugar a Cádiz con perdón y el balón ibas saltando entonces estás todo el rato detrás del balón o sea era distinto o sea no sé como es que ahora como es todo muy específico bueno pues el otro día estuvimos con el entrenador y se analiza mucho más no sé si hacíais mucho más partido de lo que hace ahora teníamos Benacker fue innovador que hacía tipos de posesión de pelota en el cual no se hacían partiditos sino todo el rato era tener nos ponía cuatro porterías era muy innovador para lo que sea los entrenamientos típicos que se tenía luego tuvimos a a a a Tosac Tosac que era más clásico más relajado o sea más más tranquilo porque sabía que del equipo estaba sobrado entonces el tío pues era más 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 relajado más libertad sí más libertad siempre tal luego tuvimos Antic que era también más en la dinámica de físicamente tal para tener los equipos más afilados y luego yo tenía entrenadores que ha primado el físico por encima de por encima de de cualquier otra cosa o sea hay que estar hay que estar afilado a cien por cien o sea luego ya empezaban el tema de las dietas el tema de no empezaba en aquella época en mi época era Paco Llorente era el primero que empezó con la dieta de dieta macrobiótica le llamaban el lechuga Paco Llorente que es padre de Marcos Llorente de Marcos sí así está de como una claro o sea tú veías a Paco Llorente era un madelman o sea era como como un madelman o sea es que le de una clase de aerotomía le decías aquí está todo todo marcado todo musculado sí pero luego le tocaba siempre tenía los problemas el de oído no sé qué se te hacía chico comete algo comete algo para que un chuletón para que tenerlo y yo recuerdo de aquella temporada de listo pues lo típico que estás jugando pero no pero bueno tú quieres eres joven y entonces tienes el ímpetu de querer jugar y tú te además el deportista es vanidoso por sí el deportista tú le preguntas y es que o sea había preguntado si yo podía jugar y decía que sí o sea me da igual que esté Hugo Sánchez que esté fulano que me engano porque es es lo que te lleva aunque luego lo disfraces de humildad y de tal pero es lo que tú a mí el único me acuerdo me acuerdo que el día que más claro me lo dijo fue un entrenador que era Tosa que se lo agradecí mucho que me dijo Sebastián Hugo Sánchez 40 goles 38 goles por temporada si pongo Sebastián ¿qué? bueno pues yo le contesté pues yo marco 50 claro pero es que claro el ímpetu de juventud claro pero lo que luego te das cuenta era que ese entrenador del primer equipo tiene un tío que mete 38 goles que ha sido pichichi los últimos cuatro años y no se va a arriesgar cuando era un chaval entonces lo que me viene a decir era cuando llegue tu momento pues te toca yo tuve la mala suerte de cuando ese momento llegó que no era no es porque lo desease simplemente porque el fútbol si no te has lesionado nunca llega un día en el que te toca entonces se lesionó Hugo Sánchez y yo tuve la grandísima mala suerte que no haya lesionado mi vida y esa semana me lesioné me partí la rodilla me jodí la rodilla entonces bueno pues el momento que ese es el pero bueno pero que sí que forma parte que no puedo decir que no puedo decir que tuve mala suerte porque no había tenido mala suerte hasta ese momento ya bueno está bien durante muchos años mientras que veía compañeros que tenía compañeros que juegan maravillosamente bien al fútbol pero por una lesión pues a lo mejor les ha truncado su carrera a mí me tocó justo cuando me tocaba entrar digamos porque además Antic nos había cogido al Dani a mí nos había dicho que íbamos a jugar los últimos los diez últimos partidos íbamos a jugarlos porque no quería promesas en el Madrid él nos dijo así no quiero promesas en el Madrid quiero que a partir de ahora como está lesionado vais a jugar todos los partidos y ahí os vais a ganar el sitio aunque teníamos contrato aunque teníamos contrato para más años o sea vais a demostrar que no era demostrar que ya valíamos porque ya veníamos con el Raco sino que éramos jugadores fiables para poder contar en partidos entonces bueno pues Adolfo pues empezó jugando no empezó jugando bien pero se terminó saliendo terminó los últimos tres partidos los últimos tres partidos el primero que jugó y luego jugó un partidazo contra el Barcelona y luego el último partido también salió y luego le fichó el Deportivo y estuvo saliendo de ahí en el Deportivo que fue Internacional y tal yo tuve la mala suerte de que a mí me tocó la lesión y a mí me ficha el Atlético de Madrid sales del Madrid al Atlético de Madrid sí me ficha el Atlético había intentado el año anterior había intentado ficharme y entonces bueno pues no había sido el Madrid no podía permitir que una de sus futuras promesas y estrellas de tal pues que se fuese al Atlético entonces bueno pues a mí económicamente me vino muy bien porque bueno voy a negarlo si no me subieron el contrato no sé cuántas veces más que lo que me merecía en aquel momento pero bueno entonces el año siguiente pues me tocó querían querían ficharme y entonces bueno pues a principio pues ¿con qué edad? pues tendría 23 24 entonces cuando se enteran de lo que cobraba el Madrid Gil pues dice joder esto Jesús Gil Jesús Gil total que al final pues bueno yo pues dije bueno pues el Madrid me llama Antic me dice que cuenta conmigo al día siguiente me llaman otra vez diciendo que puedo negociar y a la tercera vez me dicen que lo voy a tener difícil o sea que firme por el club me paso no sé cuántas horas en el hotel que está parado de Plaza Castilla porque iba a firmar entonces Mendoza no daba el visto bueno porque no quería no sé por qué razón no quería tal total que al final sí al final se llega a un acuerdo y al final me voy al Atlético de Madrid cuando llego al Atlético de Madrid pues me encuentro con uno del Frente Atlético y me dice tú eres un vikingo pues si metes goles te perdonamos si no digo bueno vale es lo que hay es lo que hay y bueno lo entiendo bueno entonces llego hacemos la pretemporada y cuando es la pretemporada me vuelvo me vuelvo vuelvo a recaer en el tema de la rodilla sabes es decir no no se recuperas bien me operan tampoco fue una operación especialmente dura sino simplemente era que se me habían quedado trozos del belisco y del cartílago pues por la rodilla y eso me bloqueaba y a veces iba corriendo y me caía como un poquito de limpieza o sea que no era tan invasiva invasiva entonces bueno pero está la casualidad de que eso fue al principio de la temporada y había un jugador que se llama Moya que es un tío estupendo que no se hace otra cosa que meter en los ocho primeros partidos metió ocho goles y te lo pone facilito digo joder cago un 10 eran ocho goles por partido entonces era entonces a mí no se me echaban de menos para nada era como tranquilo recuérate total que bueno pues yo empiezo a entrenar tal no sé no sé cuántos y entonces bueno efectivamente me convoca y el primer balón que toco el primer balón que toco en el calderón lo meto o sea debut el calderón o sea fue salir de la banda ir a a en una falta y irme a a colocarme es como cuando sales en un córner que tal pues el tío saca la falta y pum salto y meto el gol de cabeza y yo cuando lo meto digo le ha cagado le ha cagado porque esto ahora todo el mundo se cree que esto es así así de fácil o sea al día siguiente pues tuve todos los titulares no sé qué le ha usado le bastó 12 segundos para meter el primer gol con el atleti y yo joder y yo que no me encontraba especialmente claro porque no te encuentras bien porque además yo era un jugador que necesitaba ir cogiendo poco a poco sabes era como tal entonces pues me costó me costó y reconozco que los primeros partidos que te la tengo a Madrid fueron pues falta de adaptación llevaba sobre todo porque es que cuando llevas mi carrera deportiva al final es lo que estaba viendo era que llevaba como 4 4 3 años en el Madrid más este que se me no tenía regularidad entonces esto a nivel profesional se nota mucho se nota se nota una barbaridad porque estás en tu proceso y además que yo venía de haber jugado todo 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 durante la época juvenil hasta los 20 años y de repente te encuentras con que vale pues que de repente te encuentras no siendo tan habitual con lo cual todo eso vas perdiendo proyección o sea que luego se acentuó después de cuando yo termino Atlético Madrid tenemos una serie de problemas con el tema de aquella época que era la época dura de Jesús Gil ¿qué pasó? bueno pues llegó un día en el que querían fichar a otro jugador y pues me llamó Gil a su despacho diciéndome que tal bueno yo esa parte dije bueno muy bien presidente está en su derecho bueno pues para que vea lo que queda hasta final de temporada y ya el año que viene yo me busco no no es que no te vamos a pagar nada eso eso no está bien digo bueno no pues por lo menos vengas a entrenar entonces yo me acuerdo que en ese momento reaccioné y dije bueno pues te he visto una carta o algo del cual no tengo que venir a entrenar porque si no no puedo y entonces a partir de ahí ya lo puse en manos de un abogado que se llamaba Fernando Pérez Espinosa tío maravilloso genial un grandísimo abogado y bueno yo me desentendí un poco del tema a mí pues eso me perjudicó mucho porque bueno pues a partir de entonces pasé a ser un jugador polémico en el sentido de entonces eso pues al año siguiente claro digamos que la el Atleti no te vendió a la prensa como que tú eras el bueno no claro bueno normal además en aquella época no había esa no había ese ese movimiento de prensa que hay ahora bueno yo me acuerdo yo realmente a mí el día que me di cuenta de eso fue un día subiendo por Gran Vía que había ido a la facultad y volvía te había ido a recoger y de repente escuché una tertulia en una cadena de radio en la cual había dos tíos que me defendían y dos tíos que me ponían a parir y yo me decía joder y estuvieron como una hora hablando de tal y yo decía joder pero tú sabes de repente entonces empiezas a porque pasas a ser como muy malo o tal entonces de repente eres como hay bandos ¿no? sí hay bandos entonces es como cuando decía Michel que todo el mundo pierde la virginidad en un mundo un jugador un jugador no puede estar toda la vida siendo estupendo y maravilloso sino que en algún momento algo pasa que hace que le divida pues a mí me tocó entonces a partir del momento pues lo intenté llevar de la mejor manera posible es decir bueno pues no meterme no hacer ningún tipo de declaración tal no sé qué y a partir de ahí bueno pues luego ya me costó fichar por equipos que antes no tenía que se volvían locos porque tal de repente me obligaban a firmar un documento en el que me querían controlar mi vida privada es decir bueno porque claro a mí me pusieron que si era un golfo que si era tal pero eso ¿quién te lo puso? bueno pues la dinámica general que hay cuando cuando un jugador no me termina pues te va entonces y además es que es absurdo porque tú no tienes capacidad de defenderte no da igual tú ahí la gente lo piensa y lo que diga es mentira claro la gente o sea había gente que 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 lo que decía pues la prensa era verdad ¿sabes? entonces entonces me he encontrado con muchas circunstancias muchas situaciones en las cuales yo era conocido a nivel de nombre pero no físicamente mucha gente no me conocía o sea no tenía por una es como la como es como ahora que era una proyección de redes y de no sé qué todo el mundo claro nosotros en nuestra época disfrutamos digamos de ser conocidos pero no pero tener una vida tener la posibilidad de tener una vida privada tener conocido por nombre o sea tú llegabas a un sitio y decías soy tal y ahí sí te abría puertas pero a lo mejor de primeras no ¿no? yo os cuento que vamos que yo la primera vez que me di cuenta que tenía que reservar mesa fue después de retirarme dos años después que mi exmujer organizó una cena en la que iban como seis o siete parejas o bueno eran cuatro o cinco parejas bueno éramos ocho más nosotros diez y claro yo me fui al restaurante y yo me había dicho vamos a cenar a tal sitio claro todos emocionados que íbamos a cenar allí cuando llegamos allí la chica que estaba en la puerta pues debía tener como veinte años o sea no tenía ni puñetera idea y yo pues el tío que conocí allí no estaba había librado total que me di cuenta de que bueno mi exmujer me echó una bronca como se me ocurre donde cenamos ahora con lo que hemos organizado tal y la segunda fue cuando me dio un libro me dio toma esto es un libro para cuando vayas al médico me quedé ¿un libro? ¿de qué? no no un libro entonces me dio un libro donde venían todas las direcciones de los médicos por especialidades alergia tal traumatólogo tal no sé qué que era de Sanitas o de Adesla se me acostumbrado a que te diesen todo claro es que yo durante toda mi vida había tenido un médico en el vestuario es que no solamente no solamente era para mí es que decía oye que a mi madre le duele tal que tiene no sé qué no sé cuántos y tal ah pues que se tome esto que tal no sé qué o sea no digo lo exagero sí 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 pero tú tienes médico todos los días te decías oiga que es que me duele aquí que me tal alfés alfisio no sé qué automáticamente te hacían una ecografía una recorrer todo lo que necesitases estaba a tu disposición y de repente de la noche a la mañana te ves con que tienes que llamar tú y pedir cita entonces era se abrió un mundo ¿no? un mundo nuevo y cuando decías que era conocido de nombre pero no a través o sea mi padre llegaba oye fulanito que está del taller de no sé dónde que quiere que le vayas y que tal a ver cuándo va que siempre me pregunta por ti y tal total que mi hermano necesitaba llevarse el coche porque se iba de semana santa entonces el coche lo tenía estropeado y me dice padre llévalo ya el coche y que a ti te va a hacer caso total que yo llegué allí pues yo pensaba que el tío pues que y metí el coche hasta después los eleva y el tío sale y va a salir un tío y me dice ¿qué hace usted? ¿dónde va? digo pues nada dejar el coche ¿tiene cita? pues no saca el coche va entonces tuve que dar marcha atrás y bueno total no 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 dije nada entonces yo cuando llego cuando llego allí me dice el tío pues venga hagamos un favor digo como tengo cita apúnteme y entonces empieza el que saca un libro empieza empieza a pasar página pim pam pim pam y decía yo joder y dice ¿a nombre de quién? digo de Sebastián Lozada trámelo mañana ¿en serio? y dije bueno ha servido para algo ha servido para para tener a pobres se ha quedado un hueco joder la página para atrás otra vez esas cosas sí que ocurrían de hecho mis amigos salíamos a tomar una copa y algunos que hacían bueno era increíble como aguantaban los 15 o 10 minutos sin beber nada porque decía tú y yo decía vamos a pedir y yo decía no espera 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 ¿qué hora viene? espérate hombre como vamos a pedir y pedimos y luego ya si nos invitan pues estamos estupendo pero no me gusta estar calla calla aguanta 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 y entonces venía el dios hombre Sebastián ¿qué tal? no sé qué ¿queréis tomar algo? y los que llevan ahí a 20 minutos no era porque cuando te ibas a un sitio donde te pedían entonces el tío se acercaba yo le decía joder pero no me hagas esto o sea yo prefiero pagarlo eso es y luego ya y luego ya y si quieren invitar que nos inviten pero y decía no 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 hay que aguantar aquí aguanta aguanta que vienen bueno acaba esa época en el Atlético de Madrid me voy a Sevilla y me toca con Maradona la época de Bilardo y Maradona coincidís con Maradona ahí Maradona en Sevilla sí ostras y ese ¿cómo es ese personaje? ese personaje es un personaje que yo tuve la grandísima suerte de cuando estuvo en Sevilla fue maravilloso fue un tío espectacular fue espectacular en todos los sentidos el tío venía de una etapa de Nápoles venía que quería pues regenerarse digamos con el tema de su paso con la etapa esa de drogas y entonces viene a Sevilla y un día nos llaman en el un día bueno yo estaba viendo el telediario en casa y dice que el Sevilla ha fichado a Maradona no me lo podía creer que te parece que venga Maradona que viene Maradona aquí total que pongo el telediario efectivamente aterriza Maradona en Sevilla y enseguida ahora por la tarde nos habían convocado a las 5 de la tarde para llegar al club y entonces bueno pues ahí estamos había como 3.000 personas o 4.000 personas en el entrenamiento cosa que no había habido nunca había mucha gente en Sevilla pero y ese día tal entonces venía Cuervas del Nido y venía Maradona y con toda la junta directiva y entonces entró a Cuervas a presentar a los jugadores y el tío apartó a Cuervas y dijo no, no, anda y el tío se presentó a todos los jugadores y a todos los llamó por su nombre o sea a todos hasta todos o sea el tío se sabía todo se sabía hasta yo tenía un compañero que se llamaba Miguel que era un juvenil que estaba entrenando con nosotros pues bueno a Miguel también le llamó por su nombre y flipaba o sea era como qué barbaridad y luego bueno pues era un tío que vino pues con una actitud que venía como de estar encerrado digamos en un mundo donde no podía salir y de repente descubrió que en Sevilla podía vivir podía disfrutar podía salir por la calle y de hecho al principio Bilardo nos decía que era un jugador especial que a lo mejor no bajaba a cenar con nosotros a la misma hora ¿sabes? porque él hacía una vida de habitación el tío llevaba hasta un vídeo portátil que en aquella época no había vídeos portátiles y el tío lo tenía en su habitación y el tío empezó a darse cuenta de que podía bajar a cenar y el tío disfrutó como un enano pero disfrutó y luego futbolísticamente ¿cómo era futbolísticamente? esto es como no sé como ver a Picasso como cuando alguien lo mejor que te has encontrado sí es como mira que he tenido la suerte de jugar con jugadores maravillosos con Schuster con Mitchell con Hugo Sánchez Butragueño y he jugado con Futre Futre era maravilloso cuando era un pedazo de jugador espectacular la mayor había coincidido cuando estábamos en las categorías inferiores y nos jugó un día contra Portugal y nos barrió o sea era un tío que decía ¿dónde ha salido este tío? Futre pero cuando ves a este tío es como como si hubiese 10 derechos ninguno juega al fútbol o sea es que era una maravilla era pero un talento descomunal ¿entrenando? no es que no se trata de entrenar porque hay jugadores que es verdad que hay un dicho que uno juega según lo que entrena pero era más claro ¿cómo era entrenando por ejemplo? ¿era un paseo para él? no es que él disfrutaba como un enano jugando al fútbol él sus entrenamientos él vino con la actitud de querer porque era el mundial de Estados Unidos no estaba chutando de la manera que lo quería entonces querían tener una figura que destacase es decir y entonces él pues vino a Sevilla y primero como compañero subo genial segundo como jugador o sea ya no en tanto en la hora de los partidos y de rendir que bueno pues tú ahí ya pero verlo entrenar es como otro nivel o sea es como otro mundo o sea es como o sea yo me acuerdo que hubo un día que el campo estaba que no le habían pasado el rulo y que estaba tal y el tío veía y lo primero que hacía era llevar el balón y lo soltaba entonces el tío era capaz de dártelo aquí dártelo allí dártelo acá y tú le preguntabas y tú decías joder este cuando llega tú lo que tiendes es a tirarlo abajo e intentar técnicamente llevarlo de la mejor manera posible entonces el tío decía le balón en el aire no bota claro para él era fácil a lo mejor claro entonces eran eran cosas de estas de que tú decías luego jugando tenía o sea él te calaba o sea tenía una computadora digamos cerebral para el tema del fútbol o sea se acordaba del árbitro de cómo tal tío te calaba en dos minutos cómo jugabas que era y nunca te daba un balón comprometido siempre le buscaba tío solucionaba luego tiene una forma tiene unos tobillos así unas piernas que aguantaba como o sea las patadas las patadas que le pegaban el tío te cortaba es como que te va cortando como los boxeadores cuando no deja que le peguen el puñetazo completo sino que aguantan el pues es lo mismo iba tapándolo y era maravilloso o sea y luego técnicamente es que hacía cosas que lo veías es que decías coño es que eso es lo que había que hacer o sea es como cuando yo que sé cuando ves claro o sea es como ver a Federer jugar al tenis o cuando ves a Zidane que hacía no sé qué decías es que eso es lo que eso es lo que hay que hacer entonces pero claro lo ves de él y lo ves de una forma natural que tú sales y dices joder esto lo voy a lo voy a hacer pero claro el tío lo hacía de una manera natural y sin ningún tipo de alarde es decir es como un jugador se estuvo fenomenalmente bien fue compañero que luego posteriormente tal pero yo guardo yo me guardo el recuerdo bueno de como jugador espectacular en todos los sentidos en Sevilla que estuviste ¿cuánto tiempo? estuve un año un año es que me tocó Bilardo entonces Bilardo venía de la escuela argentina cuando yo llegué tarde porque fiché después Atlético de Madrid me costó una barbaridad entonces llegué tarde entonces tenía que estos son equipos que tenían lo que era el primer o sea digamos los equipos que eran y era como que hacían y entonces yo iba convocado me harté de ir convocado a los partidos y no jugaba ni nada y luego de ahí pues ahí decidí pues bueno me había llamado del Celta el Celta al principio me había dicho que no pero luego me convenció el vicepresidente y me fui para allá y ahí bueno pues en Vigo realmente fue cuando volví a coger otra vez el gusto por jugar al fútbol lo único que pasa que como has perdido tantos años al final fui internacional fui internacional estando en el Celta y cuando fui internacional y cuando fui internacional decidí que me retiraba yo me retiré con 27 años no sé si lo sabías con 27 para cumplir 28 ¿en primera edición? sí estaba con contrato en vigor con el ¿se puede saber por qué? pues es un cúmulo de cosas mira yo había empezado muy joven había destacado y de repente es como si te cortan tú durante entre los tres años que estuve en el Madrid que no jugaba habitualmente pero jugaba mucho o sea salía pero no tienes la continuidad jugabas 15, 20 minutos jugabas los partidos de Copa del Rey el partido de tal me tocó el año del Atlético de Madrid que en enero fue cuando ya tuve el problema me tocó luego en Sevilla y entonces había pasado cinco años y cinco años a nivel profesional es mucho o sea no es o sea es mucho en todos los sentidos imagínate y no es por comparativa pero imagínate un jugador como Federico Nadal que no estoy comparando con él que está cuatro años sin jugar o sea es que sí pero lo que al final terminas es jugando por oficio si lo querías pero dentro de ti había cosas que no te gustaban o sea que decías joder estoy jugando por oficio que sí que rendía a un nivel pero que dentro de mí era como no esa motivación no la tenía no hubo un momento con Chechu Rojo y con Carlos Aymar pues hubo momentos en los que sí me sentía muy muy tal pero luego luego no entonces el día que fui internacional pues ese día decidí entonces cuando llegó llegó el final de temporada decidí que llegué a la pretemporada y en la pretemporada me llamó Carlos Aymar para decirme que ese año íbamos a jugar de manera más defensiva y dije mire mire ya está ya está digo no yo es que no yo es que me voy no por Dios como no le estoy diciendo eso si lo que le estoy diciendo es que es que vamos a jugar este año con tal pero vamos éramos una plantilla de tres delanteros estaba Juan Sánchez estaba Budley y estábamos yo íbamos a jugar con un media punta y un de un punta entonces dije pues mire no yo es que no le voy a poner ningún problema porque yo me quiero claro no es cuestión de me quiero en otro equipo es cuestión de me quiero sí de eso fue lo que me dijo el presidente del Celta en su momento que fue Horacio el que me respetó todo me dijo me sorprendió me sorprendió se portaron fenomenalmente bien Vigo era una ciudad que yo la quiero mucho que la disfruto y que es una ciudad que al principio vas con lágrimas en los ojos como decía el vicepresidente pero luego te puesta porque porque es una ciudad muy acogedora se disfruta mucho y dice buena gente buenos amigos y a mí el Celta pues no me sentía no me sentía con ganas de esa me costaba y entonces era una sensación que me había pasado con el Atlético de Madrid cuando terminé el año ese año tan malo con el tema del Atlético de Madrid pero me había prometido que no me iban a o sea que no me iban a retirar sino que me iba a retirar yo cuando con cuando yo quisiese entonces bueno pues tuve luego me salió malo de Sevilla aunque yo me encontré estupendamente bien en Sevilla estaba como como un tiro pero bueno no tuve la suerte de contar con la confianza de 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 Carlos Bilardo y luego pues bueno bueno ya con el Celta con Chechu Rojo y con Carlos de Mar pues sí jugué mucho partido ¿cuántos años estás en el Celta? estuve dos firmé por o sea tenía tres años o sea primero fue el primer yo firmaba siempre con un año porque después del Atlético de Madrid no quería pillarme quería ver cómo me sentía a gusto estaba bien y entonces bueno pues ahí cuando fue cuando ya me lo y con 27-28 dijiste que ya lo dejaste sí había acabado la carrera ya yo es que estudié entre claro a eso quería llegar esa quería que esa quería que fuese mi última pregunta que después del fútbol que fue que fue de ti pues yo tuve la suerte de que cuando estaba aquí en Madrid pues yo me matriculé en derecho y ahí conocía a la que iba a ser mi fue mi mujer durante entonces al principio pues yo salía de entrenar la llamaba a la facultad y yo estaba matrícula también y un día decidí coño pues si la llevo y luego la recojo no será mejor que me quede y entonces afortunadamente gracias a eso pues saqué la carrera prácticamente o sea la saqué en un año más que 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 con 27 años yo ya estaba yo ya estaba me quedaba examinarme de de derecho civil de una entonces terminé de terminé de derecho y abrí el despacho en el año 97 y lo tuve hasta el 2008 y y bueno pues luego ya o sea lo tuve durante muchos años ejercí como abogado me quedaron luego lo dejé que el tema de la abogacía sigo teniendo una serie de clientes que son digamos pero más que nada porque le da pereza contárselo todo a un abogado no porque yo sea muy bueno simplemente porque toda la historia yo la conozco ya es una cuestión que ya es más fácil y y bueno pues luego me dedico a otras cosas pero pero o sea el ligado al fútbol directamente no no ligado al fútbol no ligado al fútbol o sea mi historia con el fútbol ha sido de a mí lo que me gustaba era jugar claro me gustaba era jugar y era lo que disfrutaba y cuando ya no disfruté jugando al fútbol pues no tenía sentido seguir en no sé a quién me recuerda que última pregunta si quieres ah bueno sí como siempre hacemos tenemos un ejemplo muy claro junto con lo del fútbol es que Mario es claro ejemplo que nada como siempre hacemos al final de cada charla que nos gustaría que nos dijese alguien que ves que pueda estar interesante que venga a charlar con nosotros que nos cuente no yo voy a hacer una historia como la tuya pero una historia como la tuya yo creo que va a ser muy difícil pero bueno yo he hablado aquí con toda libertad o sea si no no por eso pero es que es una historia espectacular entonces es complicado lo bueno del fútbol es que te quedan cosas muy buenas y cosas muy malas o sea malas es decir incluso en la gente o sea yo vi que Maradona era discutido por mucha gente o sea que si uno decía que era el mejor y otro decía que era muy malo pues digo yo joder pues los demás estamos a la altura de tú o sea porque eso es una cuestión o sea esa parte que es lo que pasa ahora un poco y voy a ser perdonada que es como cuando te entiendes decir o sea tú cuando jugabas al fútbol o por lo menos o sea tú en el sueldo venía cualquier tipo de de historia que te contase y entonces tú tienes que aprender a a a estar por encima de si tanto si eres muy bueno como si eres malo como si te está pero aunque no esté bien dicho ahora el deseo de que te insulten y tal pero es que te daba igual o sea realmente realmente eso a ti como jugador no te afectaba o sea como decía a ti venía en el sueldo venía en el sueldo sí el único momento malo que tienes es cuando estás jugando en tu propio campo y te está pitando tu propia gente entonces ahí sí que tienes un problema pero que tú vayas a otro campo y que te diga nosotros cuando teníamos éramos pequeños íbamos a jugar a campo no voy a decir los sitios pero pues es de Madrid 11 niñitos vestidos de banquito éramos carne de cañón o sea porque era como éramos que todos nos querían ganar todos querían o sea hay que aceptarlo o sea que no está bien vale que no está bien pero que no puedes hacer un drama efectivamente bueno ¿quién crees que puede? pues mira yo creo que voy a decir hay dos jugadores dos jugadores si los que quieras que a mí me hubiese encantado fíjate una cosa curiosa me hubiese gustado mucho compartir la delantera con otro jugador que también era de la cantera del Madrid que era Alfonso 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 que era que luego fue jugador del Betis y que luego sí internacional Alfonso era un pedazo de jugador pues este es uno de los jugadores que a mí me hubiese disfrutado jugando con él no llegamos solamente jugamos un partido un partido que él era jovencito que subía en ese momento me hubiese gustado y me parecía un jugador espectacular vale pues y me estás lanzado lanzadísima hombre y nada se va a darte las gracias por venir ha sido un rato es una historia espectacular ya te lo he dicho ha pasado volando ha pasado volando ha pasado volando y joe es que cuidado es que tienes cosas muy que para nosotros que somos jóvenes y que lo hemos visto así pues eso más de lejos pero claro cuando cuentas lo de lo de otraqueño lo de Maradona los equipos en los que ha estado hemos traído 17 personas aquí y y stars delante de alguien que ha jugado solo en primera división bueno juega el segundo y que ha sido jugador del primer equipo del Real Madrid es que es una lucra ha sido la élite de la élite tú sabes que eso mira yo tengo un sobrino que durante mucho tiempo me miraba como si fuese su tío era su tío el que tal y era hola tío y de repente y de repente un día bueno es mi sobrina pero que es como mi sobrino es el hijo de mi sobrina de la hija de mi hermana y de repente un día él va a empezar a jugar a la fundación del Real Madrid y se entera que yo he jugado al fútbol a partir del momento era como me llamaba su padre y me decía tiene aquí un altar colocado me miraba como como si hubiese visto al altar le digo joder si soy el mismo que antes nace ayer que no me hacía ni puñetorocas eso al final de las historias pues el pasado te persigue mis hijos yo tengo dos hijos mayores tengo uno de 26 otro de 22 y tengo uno de 4 ninguno de ellos ha coincidido que yo que jugase pues lo ven como muy extraño y la primera y la primera entrevista la hicieron en su día cuando estabais ¿y estabais dónde? en la Inter bueno antes de despedirnos ah bueno si agradeceros a todos el apoyo todo el que recibimos pues joder nos encanta dejad vuestro like suscribiros si no lo estáis ya efectivamente y la próxima semana hasta la semana que viene ¿no? dependiendo de nuestras vacaciones a ver que hacemos muchísimas gracias espero que esto no cause bajas en el tema de los suscriptores imposible muchas altas adiós